Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Uji y bienvenidos a esta sección de La República en la que hablamos de números y música, es decir, de las cifras de la música. Hoy les voy a estar contando cuáles son las 5 bandas sonoras, soundtracks, más vendidas de todos los tiempos. Puesto número 5 para una película súper ochentera, película que puso a mucha gente a bailar, protagonizada por Patrick Swayze, una banda sonora maravillosa, 11 millones de copias vendidas, Dirty Dancing. Puesto número 4 para una película muy linda, estoy segura de que mucha gente la ha visto, la banda sonora no tiene canciones originales, es toda música que ya se había editado antes, pero aún así es una de las más vendidas de la historia. Música de The Doors, Jimi Hendrix, Phil Wood Mack, ¿ya saben de qué hablo? Protagonizada por Tom Hanks, Forrest Gump, 12 millones de copias vendidas. Puesto número 3 para la banda sonora de una película de culto, la película que puso a actuar a Prince, ¿ya saben de qué les estoy hablando? Purple Rain, si no la han visto, véanla, si no han escuchado el soundtrack, escúchenlo. 13 millones de copias vendidas. Puesto número 2, nos vamos a la década del 70, música disco, bolas de espejos, ya saben de qué estoy hablando, por supuesto, la película es Saturday Night Fever, los Bee Gees haciendo canciones que el día de hoy siguen sonando en todos lados, John Travolta haciendo de Tony Manero y 15 millones de copias vendidas. Puesto número 1 para la película que terminó de consagrar a Whitney Houston, ella ya era una estrella en la década del 90 cuando hace The Bodyguard, el guardaespaldas, pero con esta película protagonizada junto a Kevin Costner, termina de volar. Whitney Houston, como les decía, Kevin Costner, el guardaespaldas, 17 millones de copias vendidas. And I will always love you, and I will always stay in love.